hola bienvenidos nuevamente y esta semana voy a empezar a hablar de sol y de la casa arabian una casa que tiene buenos perfumes desde el rango económico hasta perfumes de alto coste en el caso de sol y vamos a hacer la presentación un poco más formal aquí bien este perfume de 75 mililitros ronda los 120 130 euros a veces hay promociones los cuentas un poco menos ellos invierten mucho en la presentación realmente a mí particularmente no me gustó esta presentación más aún por lo que intenta transmitir el aroma que ya lo diré más adelante bueno tipo encendedor se retira hacia el costado como podrán ver vamos a atomizar funciona muy bien eso sí y bueno que tiene como notas principales esto tiene la salida flor naranjo luego tiene la fase media vainilla notas florales blancas rosa y en el fondo tiene ámbar y almizcle una composición simple pero que lo saben trabajar muy bien veamos al inicio sientes dulce afrutado con la naranja nota principal por momentos se siente un poquito agria y al final en el fondo sientes la vainilla que empieza a tomar acción de inmediato como se siente no se siente sintético se siente un aroma bueno elegante está bien el inicio buena proyección bien trabajado ese dulce de un inicio porque no es el típico dulce grosero todos cono nos se siente realmente un dulce fino que luego a medida que va pasando los minutos 20 25 30 minutos la vainilla toma más acción se viene hacia adelante toma más fuerza e inmediatamente las flores blancas empiezan a equilibrar ese dulce se vuelve más refinado blanco pulcro por momentos y hay un vaivén de una nota amelada hay una mía que se siente por momentos muy rica sí pero que es durará unos 5 o 6 minutos es un toque que ellos le ponen no está declarado en sus notas y por ahí también se siente por momentos algo ahumado pero también es destellos nada más después 40 a 45 minutos empieza a cambiar el dulce con el ámbar dulce ya no es el mismo el ámbar entra a tomar acción pero también inmediatamente tiene el almizcle que neutraliza el almizcle lo va refinando lo vuelve pulcro se siente más fino más elegante y limpio realmente es un dulce limpio elegante pueden haber perfumes parecidos en aroma pero creo que yo con esa calidad pocos esto está a nivel de un perfume nicho realmente entonces este perfume de inicio a fin para mí es femenino se siente femenino ellos declaran que es unicet por ahí habrá hombres que le gusten estos aromas dulces finos refinados bueno será de su tipo este perfume quizás pero yo lo considero más femenino en todo momento luego a favor que tiene que una buena proyección desde un inicio las dos primeras horas muy buenas después hacia las ocho o nueve horas que con tres atomizaciones solo tres atomizaciones tener una jornada laboral te rinde entonces vas a poder sentirlo siempre botar ráfagas emite ráfagas como si lo tuvieras en el cuello si te lo pones en la muñeca yo lo testé en la muñeca tu acompañante lo va a sentir en todo momento hasta que se acabe el aroma hasta su ciclo de vida que termine y creo yo que por elegancia por esa sutileza un aroma noble se siente realmente vale la pena testear lo quizás el precio si tiene su siempre sus puntos en contra pero al menos testearlo valdría la pena esto le va a gustar una chica lo hice probar en chicas le gustó mucho entonces vale la pena testear esta casa arabian wood tiene buenos perfumes yo tengo varios de ellos que los iré sacando poco a poco este perfume es versátil soli por si acaso pueden usarlo en verano con una atomización en otoño invierno esto tiene a favor que es un dulce totalmente versátil cae bien en todo momento en cualquier lugar muy bueno chicas el problema es su presentación que no encaja el encendedor como dije con lo que tiene que ver así que aroma alegre gourmand por momentos cálido fresco juega muy bien juega muy bien vale la pena testear este soli ya vendré con más novedades hasta la próxima